Muy buenos días, tardes, noches a todas las personas que están viendo este video. El día de hoy estamos con la periodista Paola Ugaz. Yo quisiera empezar preguntándote, bueno, a estas alturas ya tenemos varias confesiones de Jaime Villanueva, se han señalado a distintas autoridades, personajes públicos, pero particularmente, al menos el día de ayer, jueves 22, se han mencionado estas comunicaciones, no solamente con Vladimir Serrón, lo cual es un poco una novedad, porque no sabíamos que Serrón había conversado, según Villanueva, directamente con Patricia Benavides, pero también menciona a otros personajes que empiezan a aparecer en esta telaraña, que son Grika Sayaj, Alberto Tárola y José Gutiérrez. ¿Tú cómo ves puntualmente esta confesión? Esta me genera bastantes, digamos, abre un universo aparte, porque este abogado Oscar Nieves, que tampoco nadie conocía, que trabaja con Dinamo Luarte, era supuestamente el vínculo con la fiscalía, con Patricia Benavides, pero era un vínculo que hemos descubierto con las declaraciones, con la investigación de Rodrigo Cruz en Latina, en la cual hay y cobra vida una llamada que supuestamente hizo la presidenta Dinamo Luarte a los congresistas en diciembre pasado, donde les dijo, los alertaba de un supuesto allanamiento por el tema de los niños. Suena surreal, suena que no había, digamos, de dónde agarrar, pero claro, esta conversación, que supuestamente todavía hay que corroborar, suma mucho a ese universo, y a esta frase del primer ministro Alberto Tárola, señalando que cualquier cosa pregúntenle al filósofo, y otro detalle más es que Vladimir Serrón, que es así como la suma de muchas cosas malas, para la izquierda y para la democracia, de inmediato corroboró la reunión con Ruth Luque, de inmediato, pero así como, ya, no, ya, sí, pero esta lo ha desmentido, la reunión con, la conversación con Benavides lo ha desmentido de inmediato, entonces, vamos viendo por dónde se están como poniendo las, el rompecabezas que apunta a todos lados, es un personaje Jaime Villanueva, que ha estado, fue asesor de Carolina Lizárraga, o sea, estuvo en el Partido Morado, ha sido asesor de tres ministros de Pedro Castillo, ha sido, ha estado en la fiscalía, era un catedrático, este, que dictaba el curso de ética, de ética todavía, sí, y ha sido pinky friend de muchísimos periodistas, a los cuales tenía esta relación de, te doy el maicito para que hagas lo que yo quiero, si no haces eso ya no eres mi amigo, claro, y durante doce meses, todo lo que pasó con Patricia Benavides, estaba absolutamente blindado, o sea, date cuenta que la fiscal llega al poder, se hace fiscal suprema en junio, en mayo, perdón, a fines de mayo, se hace fiscal, ya era fiscal suprema, pasa los exámenes donde la aprueban, este, tanto Thornberry como Aguila, con sobresaliente, la eligen fiscal de la nación al mes siguiente, y ella, el julio del dos mil veintidós, destituye al fiscal, a la fiscal que investigaba a su hermana, Ema Benavides, por supuestamente liberar narcotraficantes, es un ascenso, y pasa ese hecho, y durante doce meses, la gran prensa, no informó de sus temas, pero nada, no informó de las dos tesis, de alas peruanas, o sea, realmente, ella gozó de muchísima buena prensa, digamos, y pasó un año, y recién, luego del escándalo, de la operación Valkyria, hemos conocido, o sea, la gente ha conocido, que ella no tenía, las dos tesis, nunca las entregó, que liberó al fiscal, a la hermana, de esta investigación, que son malas noticias, para la familia Benavides, y estamos hablando, de un asesor, digamos, eficiente, pero que no tenía, ninguna bandera. O sea, a estas alturas, después de casi, me imagino, más o menos dos meses, un poquito más, de las primeras confesiones, de Villanueva, o sea, algunas conclusiones, a las que podríamos ir llegando, aparte de las que tú has mencionado, de que él era, se ascendió muy rápido, estuvo en distintos, en distintos bandos, por así decirlo, termina, pues, convirtiéndose en mano derecha, de Benavides, en fuente principal, de algunos periodistas, él sabía, a qué periodista, acudir, en qué momento, ¿no? Principalmente, digámoslo, sus vínculos más fuertes, al menos, con la información, que tenemos ahora, sus vínculos más fuertes, era con Willax, por un lado, teníamos, por ejemplo, la información, que según él, filtró de la fiscal, Marita Barreto, que termina en el programa, de Beto Ortiz, después tenemos, el tema del, del certificado médico, de Rafael Vela, que termina en el programa, de Philip Butters, entonces, digamos, Benavides y Villanueva, sabían, a qué periodista, acudir, en qué momento, pero, allí hay que aclarar, que, que digamos, está, digamos, está el bloque, de Milano Leiva, Beto Ortiz, y este, Philip Butters, pero Beto Ortiz, ha señalado el lunes, que no, que su relación, con Villanueva, no fue una relación, fue una relación, muy corta, que él bloquea, en el WhatsApp, a Villanueva, y por qué es importante, saber, o sea, decir eso, me parece importante, porque él ha aclarado, que no, que al cortar relación, con Villanueva, él no podía haberle entregado, la información, contra Marita Barreto, que, se publica en su programa, en noviembre del año pasado, ha aclarado también, que, el que le entrega, esa información, a su reportero, Ismael Tazaico, es este, Cucho Gómez Barrios, un marino retirado, conocido, de Business Track, que estuvo en Petro Audios, ¿se acuerdan de esa historia, de Business Track? Claro. Ya, que él entrega la información, los 44, la información, que tenía 44 páginas, Sí, el informe. Este documento, contra Marita Barreto, Claro. y, y, y Beto Ortiz ha publicado, los screenshots, de los chats, donde sale, Cucho Gómez Barrios, diciéndole a Ismael Tazaico, tengo esta información, sobre Marita Barreto, luego, Ismael Tazaico, preguntando a su jefe, Beto Ortiz, oye, tengo esta información, ¿qué te parece? Y, este, y las respuestas que le dan, ¿no? No sé qué. Y eso lo ha publicado diciendo, la fuente no era Villanueva, eran ellos, y luego, Beto Ortiz señala, porque este informe, es que es muy importante, porque este informe lo dirige, José Fernández Gerí, Juan Fernández. El de la Autoridad Nacional de Control. Exacto, de la Fiscalía, que investiga a Barreto, y también investiga a Rafael Vela. Y Beto Ortiz, ayer, señala, que, o anteayer, que la persona, que, anteayer, que la persona, que es muy amiga de Fernández Gerí, es Hernán Garrido Leca. Claro, ellos se conocen, de 20 años, creo. Bueno, y que, eh, Beto Ortiz buscó, que Garrido Leca, esté en su programa, para hablar de esta filtración. Uh-huh. Porque para él, la filtración no venía, de Cucho Gómez Barrios. Obviamente, De Hernán Garrido Leca, y le reclama a Hernán Garrido Leca, que vaya, ese día, a, eh, con Nicolás Lucar, y no vaya a su programa. Eh, entonces, si te das cuenta, estamos hablando de Business Track, que era 2008, 2009, estaba Cucho Gómez Barrios. Sí, claro. Estaba, este, Garrido Leca. Está el Apro, ¿no? Claro, y había una constructora, ¿te acuerdas? En el medio, este, y ahora, en esta historia, 2024, tenemos a Garrido Leca, tenemos a Cucho Gómez Barrios, y tenemos a Marca Group, donde Marca Group, Sada Goray, y toda la historia de Sada Goray, este, está también Garrido Leca, que tiene un proyecto, o está vinculado a un proyecto, que se llama Lima Bonita. Solo estoy diciendo lo que te estoy diciendo, no estoy diciendo nada más. Claro. Pero, vuelvo a repetir, como que el rompecabezas se está armando. Sí. Y otra cosa que dijo, Beto Ortiz sobre Garrido Leca, es que, ah, ya, no, Cucho Gómez Barrios, los ayudó con la información, de Sada Goray. Entonces, claro, reveló todo, reveló todo, y, y nada, o sea, digamos, para dejar en claro que Villanueva, no era, digamos, santo de su devoción, qué sé yo. Sí, claro. Y que no le dio esa información. Entonces, para hablar de Willax, creo que la cercanía, digamos, era con otros programas. Claro, en este caso, o sea, ajustándonos a la versión de Beto Ortiz, lo que tenemos es un Villanueva, que tenía esta información contra Marita Barreto, si lo que dice Beto es cierto, en ese caso, pues, no llega directamente, llega, digamos, a través de, a través de, ¿no? Aparece, pues, Hernán Garrido Leca, aparece Juan Fernando Eljeri, pero hay otros casos, como, por ejemplo, el de Philip Butters. Pero sí salió en el comercio, esta información. Salió en la... Contra Marita Barreto, salió en el comercio en noviembre del año pasado. Claro, claro, también se ajusta a la fecha. Entonces, solamente para no perder la idea, ¿no? Claro, tenemos a Jaime, a Villanueva, que se convierte, pues, en esta fuente, que yo diría que en el caso, me gustaría saber qué piensas tú, en el caso de Philip Butters, no era tan necesario ese puente, porque al menos lo que dice Villanueva, es que la comunicación era directa, ¿no? Y allí hay varios, digamos, indicios bien curiosos, como por ejemplo, ¿no? Por mencionar un par, cómo es que Rafael Vela, en este caso coincide la confesión de Vela, y Villanueva, de que es Jaime, quien, perdón, es Patricia Benavides, quien recibe el certificado médico, y ella es quien lo entrega directamente, y al día siguiente, si no me equivoco, o el mismo día, no recuerdo, aparece en el programa de Philip Butters. Además de eso, tenemos, pues, de que Villanueva ha señalado, perdón, hay un registro de visita, no sé si te acuerdas, que se hizo público, de Philip Butters, justo cuando revienta este, el tema del, del Valkyria, de Butters visitando el Ministerio Público, si no me equivoco, fue el piso 7, no recuerdo exactamente. Sí, para otra investigación, contra la Junta Nacional de Justicia, contra, contra Imelda Tumialán, en base, con un reportaje de, de, con Butters. Sí, no, además allí, yo creo que el vínculo, sí, exacto, es como dices tú, más directo, pero además, incluso, es bien sospechoso, porque ahí sí, los vínculos son bien, poco periodísticos, porque una cosa es que te den, además de que te dan, una información privada, que es el certificado médico, de una persona, en general, que es un dato que, que viola tu intimidad, es, publican su certificado médico, sí, y luego, un productor de ese programa, este, lo denuncia, lo denuncia a la fiscalía, por, o sea, y, y se queda sin doctor, sin médico, Rafael Vela, o sea, perdóname Pau, y, y presentan a este productor, que, 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 que recuerdo que mencionas, no me acuerdo su nombre, lo presentan, eh, Enrique Montenegro, lo presentan como abogado, que ha presentado denuncia, y no mencionan en ningún momento, que es productor de Willax, entonces, y a eso yo, este, claro, solamente quería agregar un pequeño dato, ¿no? Eh, tú recuerdas también, que cuando se presente esta denuncia inicial, contra, eh, la Junta Nacional de Justicia, la moción de Patricia Chirino, ¿recuerdas las, los, las faltas graves? Sí. ¿Recuerdas que una de ellas era, eh, una supuesta comunicación, de, magistrados de la Junta, hacia el presidente del Poder Judicial, que supuestamente lo presionaron, para que saque un comunicado, a favor de Zoraida Ábalos, ese reportaje, es, del programa de Philip Batters, también. Entonces, nuevamente, ¿no? Acá, mientras vamos buscando, sin hacerlo intencionalmente, Batters aparece a cada momento, eh, y, y se ajusta esta línea, de que había una comunicación directa, ¿no? Claro, y además Batters, por ejemplo, era como, como la prueba de ensayo y error, en esta cosa de, yo creo que la caricatura de Carlin, que, que refleja muy bien lo que está pasando, es, la fiscal, con, digamos, con su, su grupo de asesores, que, que, digamos, todavía no sabemos todos los asesores que ha tenido, en el, que rodeaban a Benavides, Claro. armaban, digamos, los muñecos, ella los pasaba, ¿no? y luego Batters los ponía en la, en la, en la, en la pantalla, y ahí veían si pegaban o no pegaban, lo digo yo, porque, en mi caso, ha pasado, este, en diciembre del 2022, saca una noticia absolutamente rocamolesca, si cabe el término, porque siempre lo mío es rocamolesco, donde señalaban, que Bruno Pacheco, este asesor, que guardaba 20 mil dólares, en la, en la, en el baño, y que, claro, el secretario de Palacio, el secretario de Palacio, gobierno, que era un tipo, realmente, o sea, no tiene ni, o sea, un tipo que no tenía ningún sentido, de la ética, por ningún lado, va, a la fiscalía, a preguntar por Pablo Lugas, y pedir que me ayuden, en mis casos, de la nada, ¿no? o sea, paseando aquí por Abancay, claro, voy y veo qué pasa, ¿no? Me como una papita con huevo, y de pasada, pido ayuda para Pablo Lugas. Claro, y sigo mi camino por Mercado Central. Claro. Y lo sacaron, con toda la parafernalia, el tipo hablando, porque, digamos, el tipo realmente es, eh, creo que maneja seis adjetivos, y los repite, y juega con ellos, y, y como imágenes, y aquí está Pablo Lugas, y el documento, o sea, fue impresionante, la cantidad, de mentira que tenía, todo lo que estoy contando, que forzó a una de las oficinas, de la fiscalía, del control interno, qué sé yo, a decir que era mentira. Claro. Pero obvio que era mentira, pero, a lo que voy es que, si eso pegaba, digamos, tenía yo, Pablo Lugas, otra investigación más, en la fiscalía. Un lugar donde, es completamente hostil, a los periodistas, en tiempos de Patricia Benavides. O sea, nadie se acuerda, pero, en tiempos de Patricia Benavides, llegaba una denuncia, contra los periodistas, y lo abrían de inmediato. Sí, claro. O sea, ni siquiera es que lo realizaban, David Isaac, no sé qué. Entonces, salía en el programa de Philly Butters, y llegué a la fiscalía, y ya estás. Hecho. Ahí, yo quisiera mencionar algo, que creo yo también, que no se ha mencionado mucho, no solamente en el tema de la crisis de Villanueva, sino también desde el inicio, ¿no? La relación de Benavides con la prensa, con los periodistas, yo diría que ha sido mala desde el primer día, ¿no? No sé si tú te acuerdas, Pau, que más o menos en junio, julio del dos mil veintidós, cuando se, o sea, en medio de la crisis de Castillo, y la vacancia, y qué sé yo, cuando se da la salida de la fiscal Versaver Revilla, justamente, ¿no? de la investigación de la hermana, Patricia Benavides declara directamente para RPP. No sé si recuerdas, recuerdo que en ese entonces, Omar Mariluz, el periodista de RPP, la entrevista, y le pregunta, ¿no? le preguntó varias veces, repreguntando por qué había sacado a la fiscal Versaver Revilla, y claro, Benavides da dos respuestas, o sea, se mantiene, digamos, solamente en eso, en estos dos puntos, ¿no? El informe supuestamente de baja productividad, elaborado por esta oficina del propio Ministerio Público, y decía, ¿no? Hay que poner orden en casa, hay que poner orden en casa, yo he llegado, hay que poner orden en casa, bla, bla, bla. Entonces, después de que se da esta entrevista de Benavides, si no me equivoco, tiene una o dos declaraciones a reporteros en general, pero después desaparece, nunca más vuelve a hablar con un periodista, nunca, nunca ha dado una entrevista, digamos, extensa, por allí ha tenido apariciones, pues, este, efímeras, ¿no? Por ejemplo, en el caso del documental que hizo Christopher Acosta para Latina, ¿te acuerdas? Que es más, termina siendo un papelón, porque le preguntan, ¿no? ¿Cuáles son las investigaciones contra Castillo? O sea, una pregunta, nivel uno, ¿no? Y no sabía la pobre Benavides. Entonces, ¿tú crees que cuando un fiscal o alguna autoridad pública de ese nivel, desde los primeros días se empieza a tener tan mala relación con la prensa, estos red flags, ¿hay que tener allí un poquito de cuidado? O sea, ¿hay que tomar en cuenta esas actitudes? Exactamente, por supuesto que sí, pero ¿sabes qué siento? que Pedro Castillo exacerbó tanto, digamos, la sociedad peruana, o sea, hizo, pasó varias cosas, ¿no? Legitimó, desgraciadamente, para mucha gente, el ser racista, el decirle bruto, etcétera, etcétera, el miedo, el miedo hizo que mucha gente deje pasar muchísimas cosas, como por ejemplo, 49 muertos por el gobierno de Dina Boluarte, y en el caso de Patricia Benavides, también jugó a su favor, porque era como una suerte de agradecimiento, mujer del siglo, porque ya no era mujer del año, era mujer del siglo, salva, no sé qué, entonces, claro, eso hizo que todo el mundo relaje todos los cuidados que hay que tener en una democracia, y te olvides, porque no te das cuenta que hemos pasado de que esta fiscal no tenía las tesis, tenía el tema de la hermana, que es gravísimo, es gravísimo, sí, claro, encima tenía muchas más cosas, que era esta, López Aliaga, que se ha olvidado también, el homenaje del 8 de marzo de López Aliaga, cuando es una persona que ella está investigando, que ella está investigando por lavado de activos, y allí, digamos, todo ese papel que tenía que ver con, yo soy la salvaguarda de la democracia, a mí me perdonas todo, y no te va a pasar nada, porque si eres amiga mía, todo, pero si no, te cae, y creo que allí también jugó un papel, este, muy triste, todos los, pero no los, o sea, no los periodistas que están en los medios, sino los dueños, que han hecho, hicieron un pacto, un pacto de no mirar, no mirar, y no mirar hasta que explotó, y ahorita en ese momento estamos, en el que explota, y que tienes que explicar desde, si hubieras visto el primer reportaje en los canales grandes, en los dominicales, de, como si recién hubieran elegido a Patricia Benavides, cuando pasó en el operativo Valkyria, ¿no? Ah, claro. Y la hermana, y todo, porque claro, todo eso se dijo que no se tocaba. Lo de Bersaber Revilla y, y Emma Benavides, aparece finalmente en televisión, más o menos, a fines del dos mil veintitrés. Por el operativo Valkyria. Y, y eso se conocía, más o menos, desde, antes de que ella asuma, la Fiscalía de la Nación. Es más, yo recuerdo, que, justo cuando se estaban dando las entrevistas, en la propia Junta Nacional de Justicia, distintos periodistas decían, oye, pero esta, esta candidata tiene esta investigación, nadie lo tomó en serio. Y mira, ¿no? Recién un año y medio después, mira, aparece en medios de comunicación. Solo, justamente sobre eso, a mí me importa mucho, el, el, el papel de los medios también en toda esta crisis. Claro, tienes ahora una Patricia Benavides, que ha demostrado un comportamiento sistemático, ¿no? Ella ha actuado prácticamente igual en todas las circunstancias. No hablaba con medios, filtraba información cuando le convenía, ni siquiera, o sea, aceptaba los homenajes que a ella le hacían sentir más cómoda, como en este caso el de López Aliaga, porque en Willax también le hicieron un homenaje, pero ella no estuvo allí. Ya hubiera sido demasiado pomposo, ¿no? Pero claro, tú también tienes que, cuando ella apare, daba estos mensajes a la nación, no sé si lo recuerdas, en los que aparecían atrás los fiscales, ¿no? Y hacía pues todas sus, sus, sus pantomimas. Sí. Claro, ella aparece, recordarás, Pau, en, no recuerdo el mes de dos mil veintidós, que ella anuncia la presentación de la denuncia contra Pedro Castillo. Sí, claro. Con todos sus fiscales. Claro. Ese, digamos, fue el momento, su máximo apogeo, ¿no? El momento en el cual, pues ella, yo recuerdo haber visto, no sé si en el canal nueve o el canal cuatro, yo recuerdo haber visto la transmisión completa del mensaje de Patricia Benavides, lo cual a mí me resulta alucinante, ¿no? Yo nunca he visto que un medio transmita, o sea, lo ideal sería pues que la citen y que hablen con ella, ¿no? Pero no, más o menos el mismo comportamiento que se tiene con Keiko, ¿no? Keiko publica su mensaje y lo, lo emitimos tal cual, ¿no? Por allí hacemos uno que otro comentario encima. Entonces, si te das cuenta, este mismo comportamiento lo repite, yo diría casi igualito, Dina Boluarte, ¿no? Y cuando le comentan por las declaraciones de Villanueva sobre Otárola, ella dice, pues no, 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 yo no me voy a distraer con eso. O sea, prácticamente no quiere responder, ¿no? Ella simplemente quiere que la feliciten y ya está. Entonces, ¿tú crees? Esta es la pregunta, ¿Tú crees que en este caso el comportamiento de estas autoridades tan importantes como Benavides y Dina Boluarte ha hecho que algunos medios cedan a sus intereses? O sea, en lugar de cuestionar, repreguntar, joder, que es el trabajo de la prensa, simplemente pues han convertido en una especie de rebote y ceding a los pedidos que ellas hacen. ¿Tú cómo lo ves? Claro, ni siquiera es que cedan, porque al final siento que es como, ellos son los que se sienten con la patente de Corso, ¿no? Sienten de que le pueden decir eso a la prensa. Dina Boluarte también tiene una actitud bien, que no me parece democrática, que es ¿de qué medio eres, hijita? ¿De qué medio eres para ver con qué? O sea, como diciéndole, este, voy a hablar con tus jefes, ¿no? Porque tenía dos preguntas, este, ¿de qué medio? A América Televisión ya, o sea, no, no se ven en la obligación de, de hablar con la prensa, de hecho, desde que pasaron el tema de las protestas, ya no hay conferencias de prensa con, ni siquiera con la prensa extranjera, ni siquiera digo, porque en el sentido de que ellos daban esos espacios para poder, este, poder explicar todo el tema que ellos sienten, que donde tienen mala prensa y no pueden manejarla es en el exterior, pero aquí en el interior, estamos hablando de una presidenta que tiene 8% de aprobación, un primer ministro que tiene 8%, un congreso, todos de un dígito, ¿no? 8%, y ninguno se siente en la obligación de hablar con, con la prensa, por varios motivos, pero yo creo que el principal, es que, se tiene terror, a, a lo que pueda venir en las elecciones, y creen que, si dejamos todo esto así, como muertitos hasta el 2026, todo va a arreglar, de una manera que no sabemos, mágica, de una manera mágica, porque claro, no hay que hacer, ella tiene que durar, no importa si no miremos, claro, ¿no? Y así, ya, ya, ya no importa, ya está, y allí 35 partidos, todo va a salir bien, ¿no? Y eso es bien, eso sí es complicado, yo siento que allí estamos entrando en un momento en el cual, el desgobierno, la decepción de la gente, ante lo que es, en teoría, en el papel es una democracia, coja, hace que busquen, eh, alguien, un dictador, alguien que venga a mano dura, qué sé yo, ¿no? Entonces, son malas noticias para todos nosotros, ¿no? Sí, justo ahora, eh, digamos que ya estamos un poquito cambiando de crisis, ¿no? Antes, a inicios del 23, teníamos los muertos en las manifestaciones, ahora estamos en la crisis del Ministerio Público, eh, yo siento, me gustaría saber qué piensas tú, yo siento de que, eh, el, el, los medios en general, los medios masivos, ¿no? Llámese el Comercio, América, qué sé yo, cada uno ha decidido jugar un juego distinto, porque, por ejemplo, en el 2023, muertos en las manifestaciones, eh, algunos medios, pues, hicieron exactamente lo mismo que tú recordarás en las manifestaciones de Manuel Merino, ¿no? Teníamos reporteros, pues, entrevistando cajeros automáticos, díganos, señor cajero, ¿quién lo destruyó, no? ¿Quién ha sido el terruco que lo ha destruido? Lo mismo que hicieron y se quisieron hacer, creo yo, en las manifestaciones, aunque claro, hay una enorme diferencia entre, eh, un cajero roto y cincuenta masacrados. Entonces, yo siento que, el, el, el juego se les fue de las manos, pero en la actualidad, tú ves, por ejemplo, aún el comercio, eh, un poco aliándose a la agenda de Willacks. Tienes panelistas de Willacks con videocolumnas de opinión en el comercio, tienes, eh, titulares que parecen de Willacks, pero salen en el comercio, por ejemplo, ¿no? Estos son los delitos que habría cometido Gustavo Gorriti, ¿no? Criminalizando a un periodista, que curiosamente puede tener las mismas fuentes que ellos, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿tú crees que en la actualidad, claro, vemos que distintos medios están cambiando un poco de juego, pero, ¿tú crees que, tú crees que realmente puedan llegar a algo? O sea, si nos basamos en evidencia, las cifras del comercio son de terror, ¿no? Si no me equivoco, son setenta y pico millones de dólares que han perdido en un año. ¿Crees realmente que la agenda que ellos manejan la hacen porque quieren convencer a una audiencia, quieren ganar audiencia, mantener a su audiencia? ¿Qué es exactamente lo que buscarían? Yo creo que la crisis del comercio fue la crisis que también vivió en su momento, o sea, ya diez años, la revista Caretas, ¿no? Es una empresa familiar que no termina de ser una empresa, digamos, y siempre hay como fuerzas que pelean, ¿no? Y siento que en el 2008, 2009, este, el, esta, te acuerdas que habían los, los días Marta Meyer y los días Paco Miro Quesada, y veías una diferencia editorial. Sí, claro. Esa crisis hizo que ya la electoría en el comercio empiece a decaer, empiezan a, a ver solo de un solo lado, ¿no? Este, habían días en que estaba Ollantumala y la noticia no era Ollantumala, sino X porque no, porque Ollantumala no sepa, ¿no? Este, no es humano. Y eso hace que esta, desde ese momento ya la electoría en un diario que yo, bueno, que yo respeto mucho, empiece a bajar. O sea, yo me acuerdo que yo recibí el domingo o el día de la madre era, pesaba un kilo el comercio, ¿no? El, el día de la madre, el día del padre, qué sé yo, la publicidad era buenísima, pero siento que esa no definición editorial tiene una pegada en la gente, ¿no? Y además hemos tenido pues tres elecciones en las cuales parte de la familia, no, no digo el director, parte de la familia sentía que se tiene que parecer al diario expreso o al diario de la razón, más que a lo que es el comercio. Entonces, se siente, se ve, digamos, en las portadas, hay portadas expreso y a portadas de lo que es el diario, ¿no? La presión familiar que no es una presión profesional hace que el comercio esté viviendo esta crisis que es terrible, ¿no? Yo respeto muchísimo al actual director, me cae muy bien, pero siento que la presión va más allá de cualquier director porque no funciona como una empresa profesional y por eso no me explico cómo regresa alguien como Milagros Leyva al diario. Haciendo entrevistas, ¿no? Que fue justamente separada pues en una crisis tremenda, ¿no? La hunde el oro y todo eso. violando los propios principios rectores del comercio. Uh-huh. Muchos por Alejandro Miro Quesada, Cisneros, a comienzos del dos mil, haciendo, o sea, mal uso de esos principios. Ella publica en el comercio, en marzo del año, ¿cuándo fue todo el escándalo? Dos mil quince. Dos mil quince. Dos mil quince. Una entrevista a Martín Belaunde, una entrevista en el comercio fue muy llamativa porque la entrevista sale Martín Belaunde con un reloj, ¿ya? Y supuestamente ese era el mensaje de Martín Belaunde de que las pruebas contundentes contra Ollantumala iban a salir. Ya venían las pruebas contundentes. Claro. En Bolivia, estamos hablando en marzo, ella sale en la entrevista, es portada del comercio, es la entrevista, ¿no? Sale también en su programa de Canal N, de Canal 4, en el domingo, y en agosto un fiscal boliviano contacta a los directivos de América Televisión y les dice, tenemos sospechas de que la periodista de su canal ha pagado, ha dado dinero a un prófugo de la justicia que es Martín Belaunde Lozzi. Y allí empieza una investigación interna en el comercio, perdón, en América Televisión, y se dan cuenta por el movimiento migratorio que tenía muchísimos viajes a Bolivia, que no tiene por qué decirles los viajes a Bolivia, pero había muchísimos viajes a Bolivia, y hubo una entrega de dinero que según el Curaca Blanco era 60 mil dólares, según ella solo es 30 mil dólares, pero bueno, para una investigación que nunca presentó. Nunca salieron. Jamás hubo entrevista, y ella sale, y durante seis meses nunca le dijo nada a su medio de lo que había pasado. O sea, ella entrevista a Martín Belaunde, le había dado plata y nunca lo contó a su medio, nunca. Entonces, en esos seis meses ella vivió feliz, entró, le vio la cara a sus jefes, saludó, habló con su audiencia, le mintió a todos, y luego regresa a Fresh, todo está bien. Solo cuando la descubren, empieza con todo este tema de... De que era una perseguida. Que era una perseguida, se pone a llorar, grita, no sé qué, todos la odian, todos la persiguen, y es despedida del comercio y de América Televisión, después de una investigación interna, y después de una carta en la cual ella reconoce todas sus faltas. Sí, claro. Entonces, que esa persona esté ahorita dirigiendo un programa de televisión, bueno, es Willax, no pasa nada, es lo que es, ¿no es cierto? Claro. Pero también ha estado en exitosa, y hizo la misma mala praxis con Daniel Mora, ¿no? Sí, claro, una entrevista con tu leo. Exactamente, es el método ñacatita, ¿no? Es como, oye, tú has matado, oye, me dicen que has matado a 15 personas, Curwen, ay, qué lindo, cuéntame, ¿es verdad? ¿no? Sin ninguna base, o sea, esa pregunta, sin ninguna base, soy ñacatita, no soy una periodista. En cambio, si yo tengo el documento, tengo el testimonio, pero yo vengo y te digo, oye, mataste a 15 personas, ¿qué tal? ¿Qué opinas? Y tú me dices, tú estás loca, no sé qué, uy, me atacan, uy, entonces hay alguna base. Mi trabajo es preguntar. Preguntar, nada más. No estoy preguntando nada más. no. Qué bueno que lo aclares, dice. Qué bueno, gracias, no mataste a 15 personas, Curwen, qué lindo. Qué bueno. Yo confío en ti, chico, ¿no? Y eso no es periodismo, ojo, eso no es periodismo. Claro. Pero estar sin ninguna base, eso es cualquier cosa, eso es meter el micro, eso es ser realmente una sicaria de la información. Y es más, eso no es periodismo. Yo recuerdo también. Sí. Sí. No, dime, 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 dime. No, 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 no. Y que esa persona haya regresado a un lugar donde se respetan los principios rectores es una mala noticia para el periodismo, para la democracia y para el diario del comercio. Ahora, yo lo que te iba a mencionar es que recuerdo que en una de estas entrevistas que da justo en este periodo en el que sale del grupo de América, perdón, y bueno. Y del comercio. Y del comercio. Ella menciona que en una videollamada ella observa, ella ve las pruebas mostradas por el propio Martín Belagón del Ocio, que le muestra unos documentos a través de una videollamada. Y bueno, ahí la pregunta que me hubiera gustado que alguien le haga era, ¿por qué no le hiciste una, por lo menos una captura de pantalla? Algo que muestre a Belagón demostrando un papel, ¿no? Que supuestamente era lo que vio y por lo que pagó 30 mil dólares, pero al final, pues nunca salió nada y hasta ahora no han pasado ya casi, ya van a ser 10 años y hasta ahora no sale. Ahora, justamente sobre este, este punto a mí me parece interesantísimo. Más allá de apasionamientos y si es que alguien nos cae bien o mal, claro, tenemos aún el comercio trayendo de vuelta a Miraros Leiva, básicamente para que hagan entrevistas dominicales. Hasta el momento, si no me equivoco, pues no sé exactamente cuántas ha publicado, pero recuerdo dos en particular. Una que le hace a Otárola, si no me equivoco, en el que pues no hay ninguna revelación importante, ¿no? Siempre respuestas de chat GPT. ¿Qué piensa de esta investigación? Bueno, respetamos la autonomía del Ministerio Público, esperamos que sí. ¿Qué piensa usted? Bueno, nosotros defendemos la gobernabilidad, siempre responde lo mismo, ¿no? Y la una que salió hace unos días a un Miro Quesada, no recuerdo exactamente quién. Alejo Miro Quesada. Alejo Miro Quesada, en el que, bueno, intenta un poquito ahí decirle, oye, este, atácame pues a Gorriti, dame algo contra Gorriti, ¿no? Y él, bueno, suelta un par de cosas, pero en la práctica, Paola, tú consideras que, a ver, imagínate que formamos parte del Consejo Consultivo de Comercio, ¿no? Hemos visto todas estas entrevistas publicadas sobre temas nicho, pues, o sea, yo no creo que una persona de a pie, un peruano que está yendo a su trabajo, diga, oye, qué interesante la entrevista de Alejo Miro Quesada. ¿Tú crees que de verdad ha valido la pena traerla de vuelta? ¿Ha tenido algún impacto? Solamente me refiero a las entrevistas, ojo, no a Willis, a las entrevistas. ¿Ha tenido algún impacto en la realidad? No, yo creo que se ha cedido a la presión de un grupo, de accionistas del comercio que querían tenerla en el, o sea, que querían tenerla de vuelta, y con eso se tranquilizaban a un grupo que sienten que el lado, digamos, el periodismo de ese lado, el periodismo no periodismo, es necesario, ¿no? Es como que responde a una visión en la cual no hay ninguna pregunta, ni repregunta, ni nada, o sea, es como, este, pero tenerla ahí para ellos es importante, ¿no? Y eso es una pena, porque son organizaciones que empiezan a ceder, y si tú empiezas a ceder, ya pierdes la esencia de lo que es el comercio, que es un medio periodístico, o sea, no hay que olvidarlo. Entonces, tener a alguien que se ha ido con tan graves faltas a la ética periodística, dice mucho de lo mal que está, digamos, el periodismo en este país, volviendo rápidamente y ya para ir terminando también, volviendo al tema de las confesiones de Villanueva, justamente hoy día conversaba con alguien que pues ha estado de viaje una semana, y pues se ha perdido pues 40 episodios de la serie, ¿no? Empezó con un Villanueva delatando a la propia Benavides, y ahora ya aparecen otros personajes, Gricka Zayax, Daniel Salaberry, qué sé yo, y hablemos de nuevamente, ¿no? El impacto en la realidad. Este tema es tan complejo, hay tantos personajes, tantos hechos, confesiones, fechas, hechos puntuales, delatados, fiscales, periodistas, qué sé yo, y tú consideras que en particular, solamente me refiero a las confesiones de Villanueva, ¿vayan a tener algún impacto en las próximas elecciones? Es una gran pregunta, pero como dices tú, cada día sale más información, pero siento que hay dos cosas que están pasando, ¿no? Una es la investigación en sí, que es contra la suspendida fiscal Patricia Benavides, y la otra es la investigación que está haciendo Marita, Barreto de Villanueva en sí, como colaborador eficaz. Claro. Y entonces Villanueva ahorita tiene dos presiones, tiene la presión de los poderosos que rodean a Patricia Benavides y la misma Benavides, para que Villanueva ensucie su versión, y su versión ya no valga nada, que es la que sostiene la suspensión de Patricia Benavides, y que eso se caiga, ¿no? Y se caiga también la red, donde por supuesto está Hernán Garrioleca, está Aullón, está todo un grupo de gente detrás de este personaje, que era poderoso y que les aseguraba ciertas cosas, y eso se puede caer. Y se puede caer, ¿por qué? Porque al hacer que Reinaldo Avia, este fiscal que es muy amigo de la gente de Willax y que estuvo detrás del allanamiento a Pedro Salinas, le pregunte, o sea, estás hablando, tú eres entrevistador, eres fiscal, y vas a entrevistar sobre ocho casos que se investiga a Patricia Benavides, y le preguntas de Gustavo Gorriti, de Rafael Vela, de José Domingo Pérez, de lo que acaba de pasar en la playa Arica, o sea, qué sé yo, ese interrogatorio a Avia realmente muestra cómo Avia buscaba que esto se estalle por los aires, y preguntando cosas que ya, o sea, digamos, buscan, primero, criminalizar el periodismo de investigación, buscan deslegitimar lo que ha hecho el caso Lava Jato con miras al juicio que empieza el primero de julio contra Keiko Fujimori por los cocteles, y por haberle mentido a la OMP, y eso se intentó hacer con este interrogatorio a Avia, y allí, por ejemplo, ahora Delia Espinosa, la fiscal suprema que trabajaba con Avia, según Milagros Leiva, se ha quejado amargamente, lo han separado de los interrogatorios, porque claro, si tú tienes a un asistente que trabaja contigo y que estás viendo una investigación súper seria, súper delicada, y con mucha gente presionando, no puedes tener a alguien que se empiece a preguntar por otro lado. ¿Qué me puedes decir de esta persona que me cae mal? Básicamente, esa es la pregunta. O sea, exactamente. ¿Qué te acuerdas de él? No sé qué. No, que él hizo esto, no, que él almorzó conmigo, no, que este... O sea, era como... No, además no le gustó porque quería él, tenía mejor sueldo, qué sé yo. Allí no había nada que corroborar. En cambio, si te das cuenta, y eso creo que ha sido también refrendado por la misma fiscal Marita Barreto hace dos días, donde dijo, este personaje está pidiendo colaboración eficaz. Entonces, si pide colaboración eficaz, todo lo que digas tiene que ser corroborado. Y claro, con la gente Marita Barreto, el tipo pues es un poco más, cuenta, no sé, pues todos los detalles, todo el tema Ávila que lo han sacado de la Junta Nacional de Justicia por cosas realmente graves, ¿no? Pero con Ávia era como una conversación de patas para decir quién mató con qué cuchillo, ¿no? Y allí en ese momento estamos. Esa es la observación tan interesante, tan importante, que creo yo se deberían hacer más en los medios masivos, ¿no? En la actualidad yo diría es casi un hecho que tenemos a dos Jaimes Villanuevas, ¿no? Un Jaime Villanueva que habla con el equipo de Marita Barreto y es sumamente cauteloso, refuerza sus dichos, es más, él se esfuerza, algo que yo he notado, ¿no? No sé si de repente estaré en lo correcto, él es incluso muy cuidadoso con las fechas. Yo recuerdo que a inicios de junio del 2022 yo hablé con tal congresista y aquí está la captura, ¿no? Y la captura coincide, pero en el caso cuando él declara como testigo ante el despacho de Elie Espinosa, pues, él se manda no que en el 2009 Vizcarra se sentía muy poderoso, en el 2008 Gorriti almorzó con Domingo Pérez y ahí hay algo, ¿no? Y lo dejas ahí, ¿no? Y ni siquiera especificas qué más podría haber, ¿no? No, pero además habla también de Chela Villasís, o sea, mete un montón de gente, gente del comercio, gente de otros periodos, o sea, de otros medios. Romina Mela, mete un montón de gente. Mete un montón de gente, pero además tenemos que pensar, nos darnos cuenta que el operativo Valkiria no empieza con Villanueva. O sea, Villanueva es el agente Roberto que es captado en varias prácticas de salvar congresistas y cuando lo captan, o sea, cuando lo captan, no, lo ampayan, el agente Roberto dice, sí, soy culpable, ya, bacán, yo quiero ser colaborador y él es el que entrega la información y no solo son chats, entrega información muy, muy importante sobre Villanueva porque no solo era un asesor, él era gerente de la fiscalía, él manejaba presupuestos. Patricia Benavides tenía dos gerentes, tenía Miguel Girao y tenía Jaime Villanueva, o sea, digamos, no eran solo personajes de que entras y... De gocería, claro. Si no manejaban plata, ¿no es cierto? Manejaban plata, le quitaban... ¿Por qué Marita Barreto se quejaba de no tener tóner en la impresora? No por... No lo decía porque no tenía tóner y no era capaz de imprimir, sino porque ellos te cortaban el caño si veías que tú no funcionabas y no eras ya parte del club de las amigas, ¿no? Claro. Empiezan a cortarte cosas, te cortan equipos, o sea, así es la manera que te hostigan en una fiscalía donde investigas. Entonces, eso, Jaime Villanueva es al revés, a él llegan con la información, lo van a detener y esa información se filtra los últimos tres días y por eso es que estuvo a punto de abortar el operativo Alquiria y no aborta, no aborta porque ya tenían ciertas informaciones ya ahí, pero ella, Patricia Benavides, votó a Marita Barreto, no lo olvidemos, y obviamente se separó del... Se cortó el brazo a sacar a Villanueva, pero ya era tarde, ¿no? y eso ya siguió adelante. Claro, y yo solamente quisiera agregar en ese punto, muchas personas han olvidado también que más allá de los chats hay confesiones comprobadas como la del abogado Eduardo Roy Gates, ¿no? Que ha entregado los documentos que le entregaron para que defienda a la salida de Bersaber Revilla, tenemos el testimonio también, la confesión de este fiscal Topo, que no recuerdo su nombre, que lo meten al equipo de Marita Barreto, y tenemos documentos, o sea, no solamente una captura de WhatsApp como la quieren minimizar, porque en esa captura de WhatsApp había un documento con el archivo de las investigaciones de los congresistas niños, de los tres casos de los niños, y la información que no sé exactamente cómo se llama, pero como que el origen era de la propia Fiscalía de la Nación. Entonces, hay un montón de cosas que cuadran, no es que simplemente alguien dijo y me pasó un WhatsApp y me pasó un sticker, no es así, hay un montón de información que respalda. Y además pensemos en ese pata Villanueva, que es bien parecida a un personaje, o sea, si bien Villanueva y Garrioleca no se conocen, no se llevan ni nada, pero los dos comparten algo, que es como yo la descubrí y yo la hice, yo fui el que la hizo, ¿no es cierto? Sí, claro, yo soy el creador. Garrioleca también, en su círculo lo ha dicho lo mismo y él también, Villanueva también. ¿Por qué lo digo? Porque en esta información de Ávila, que siempre se me olvida su nombre, el de la Junta Nacional de Justicia que renunció esta semana, él, en esa semana cuando él empieza a hablar de Chero y qué sé yo, perdona por el tiempo, él dice, Henry Ávila, Pepe Ávila, Pepito Ávila, le dicen sus amigos, ellos le dan, Ávila le da de puntaje a Benavides 88, ¿ya? Y le da 90 puntos a Uriel Terán, que es muy importante, Uriel Terán, ¿por qué es importante? O sea, ya un poco más dice que es santo envidida, ya mira, no sabes todo lo que le dice Ávila. Uriel Terán es la persona que Benavides este, coloca luego que saca a Betsabe Revilla. Claro. Es una persona del mismo cogollo, de la misma, del mismo grupo, por las mismas intenciones y ella lo coloca a él porque sabe perfectamente lo que va a hacer, que es cerrar la investigación contra la hermana. Entonces todo, en este caso, todo está encajando, pero perfecto. Bueno. Y en el otro lado es, ah, ya lo vio mal y ya está, ¿no? Gorriti es el todopoderoso del país. Gorriti, no puede sacar a lo de la resistencia, de la pestilencia del IDL y es el todopoderoso, no te pasa. Bueno, muchísimas gracias a Gustavo Gorriti por haber hecho posible esta entrevista, él ha estado detrás, por supuesto. Y vamos a ver qué más confesiones salen en los próximos días, ¿no? Y sobre todo cuando ya empezó la cuenta regresiva, no solamente para las elecciones, que yo creo que están todavía muy lejos, sino para el juicio oral del caso Cocteles, que creo yo... Esa fecha yo creo que es la clave. Muchísimas gracias por estar aquí, Pau, y ya estamos hablando en una próxima oportunidad. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao.